¿Qué está sucediendo en las dunas de Baní? Han salido a relucir algunos detalles en torno a estos temas. Cada cierto tiempo, de manera cíclica, aparecen reportajes periodísticos que dan cuenta de que se está saqueando este monumento natural para arrojar luz en torno a estos datos. Tenemos a Erasmo Pichardo, encargado de oficinas provinciales del Ministerio de Medio Ambiente. Erasmo, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido a la tele realidad. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Hoy, justo cuando estaba esperando para entrar, vi que en uno de los cintillos de su presentación decía, en esta Semana Santa, acércate a Dios. Así mismo. Pero no solo Semana Santa. Cada día, cada momento, debemos estar cerca del Señor. Porque Él nos da la vida, Él nos lo da todo. Sin embargo, nosotros somos tan poco generosos en devolver parte de lo que hemos recibido. Recibimos tanto y devolvamos muy poco. Totalmente. El Señor siempre debe estar presente en nuestras vidas. Que esta sea una Semana Santa, de verdad, en que podamos tener ese espacio de encuentro con el Señor. Ese espacio en el que podamos darle parte de lo que nos ha regalado y también entregarle nuestro trabajo fundamental, porque eso es algo también que Él nos mandó. Así es. Que así sea. Amén. En el caso de las dunas. Banda, atención. Ay, dunas. Las bandas se ponen atención. Se había sometido hace un tiempo algunas personas que habían estado saqueando presuntamente este monumento natural. Sale un reportaje periodístico donde da cuenta de que continúa el saqueo, la barbarie, la destrucción en el área de Matanzas. ¿Qué? Luego se establece que esa foto no corresponde a la zona donde están diciendo que es. Ajá. ¿Cuál es la situación, Eran? Sí, muy buenas tardes al equipo. Buenas tardes. Que hoy nos invita y que nos da la oportunidad de llevar un mensaje a toda la ciudadanía dominicana. Realmente el tema de las dunas de Baní es algo importante. Tan importante porque desde el año 1996, declarado Monumento Nacional a través de un decreto, genera y se crea un espacio de protección que entra al Servicio Nacional de Aras Protegidas, lo que conocemos como el SINAP. El SINAP maneja todo lo que es el área protegida del país, un espacio del 24% del territorio nacional. Es decir, una parte importante de nuestro país es protegida. Sin embargo, las dunas tienen una característica muy especial. En Baní hay una característica que no se da en otro territorio y es la desertificación que hay en ese entorno. Una desertificación que se da de manera natural, que se da de manera generada por los vientos, por el agua, por la acumulación de los drenajes, de la acumulación del material de decantación que vienen de los ríos Nizao y de otras comunidades y de otros afluentes. Entonces, este es un lugar en el que el sol, el viento, el agua marina, los vientos que hay, generan ese espacio y ese ambiente. Se acumula una cantidad considerable de arena que también genera su propio ambiente, un espacio desértico en el que habitan una serie de especies que en otro lugar no podrían existir. ¿Un microclima único? Un clima único. ¿Qué? Clima único con una especie de fauna y con una especie de flora también muy particulares y muy específica de ese lugar. Y entonces eso genera como un, es llamativo, es un lugar en el que la gente lo visite, es un lugar en el que la gente se siente identificado y en el que de verdad la naturaleza, el Señor ha puesto algo especial. Y durante mucho tiempo, ya cuando se hizo ese decreto y cuando se creó el Sistema Nacional de Eras Protegidas y se incluye a las dunas de Bani, mucha gente tenía propiedades, propiedades que ya la gente no puede utilizar de manera arbitraria ni de manera... ¿Fueron declarados de utilidad pública, no? Dígame. ¿Fueron declarados de utilidad pública o se... No, no son declarados de utilidad pública. Usted mantiene la titularidad de ese terreno, pero claro que para hacer cualquier cosa hay que pedir permiso. En días pasados, en días pasados y haciendo un poco de recuento, en días pasados se acusó mucho de que se estaba depredando porque se estaba haciendo una verja, una barda de material vivo. O sea, es decir, colocamos postes y una alambrada que por ahí creo que la vi hace un momentito colocada y eso no afecta el medio ambiente porque no cambia el entorno del espacio. Simplemente quien es dueño de esa tierra quiere protegerla. En eso que se está mirando ahora mismo en televisión, yo estaba ayer ahí a eso de las cuatro hasta las cinco y media de la tarde, un espacio de hora y media viendo ese espacio. Mire, al final yo quisiera que enfocaran bien unas gomas que hay ahí. Y que viésemos todo el entorno que hay, todo eso. Mire, esa es una depredación que no toma un día, que no toma dos días, que no toma un, que no toma poco, toma mucho tiempo, mucho tiempo. Y la depredación como tal no existe en este momento. No digo que no pudiera haber alguien que tenga un aprovechamiento porque inclusive hasta el camino de acceso que hay ahí es de una propiedad en la que hay que pasar dos puertas de hierro, dos puertas, que una de ellas estaba quitada, la primera sí estaba colocada. Además hay unas plantaciones de mango, de aguacate y otras especies agrícolas que por la altura que tiene se nota que por ahí no pueden pasar camiones. La pregunta es, Erasmo, esas fotografías y esas fílmicas que se han hecho, que se han dado como recientes, ¿son reales? Ese lugar es real, yo estaba ahí. Y no le digo que alguien pudo haber aprovechado algo. En cualquier sitio, en cualquier lugar, hasta en una propiedad suya, suya tal, alguien entra, busca algo, toma algo y eso es un espacio en el que hay arena, en el que hay material. Sin embargo, si viésemos de manera real, ¿cómo se ha tomado ese material? Ahí hay material sucio, ahí hay material de depósito, ahí hay gomas, hay inclusive madera incendiada, hay otras cosas, pero de ahí nos he estado extrayendo. Incluso nacionales haitianos en hora nocturna van en camiones a buscar arena, supuestamente, ¿eso es cierto? Bueno, yo no encuentro cómo. Yo soy ingeniero. Bien. Yo soy ingeniero, dentro de mi vida profesional tengo una ferretería, es decir, conozco lo que es un camión, sé lo que es un camión de 14, 16, 18, 20 metros. Quizás ahí haya entrado algún camión de esos pequeños que entran. En un momento, pero no de manera continua, no de manera periódica, no con la ciudad, con la cantidad de veces que se propone. Vamos a darle chance a Daniel que de allá, para que pregunte. Vamos a ver. Sí, escuchándolo hablar, nosotros agradecemos su reporte técnico que en pasadas ocasiones hemos escuchado de parte de Leuterio. Sin embargo, aquí vemos muchísimas cosas y de manera resumida quiero tratarla con usted para ver cómo el ministerio, su persona, pues responde. En primer lugar, no hay un régimen de consecuencia. Cuando nosotros hicimos una cobertura, específicamente la misma Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, pues recibió un expediente que fue depositado por el fenecido ministro Orlando Jorge Mera, donde citaba a los dueños de la ferretería El Conquistador. Y hasta el momento él no ha sido citado ni entrevistado para responder por la extracción constante de arena. Aún esta mañana, cuando ven en el mediodía la promoción de las dunas que hemos preparado para que ustedes la puedan ver, la gente llama y me escribe y me denuncia que no existe supervisión constante en esas zonas. También sigue la invasión de terrenos en Salinas y en Calderas. Eso es un asentamiento humano. ¿Vasión? Exactamente. Específicamente contacté al magistrado Francisco Contreras y a la directora de comunicaciones Noemí Herrera para que nos respondan qué ha pasado con ese expediente que Jorge Mera depositó, dónde están los implicados en ese caso, por qué no han respondido todavía hacia la justicia. Sabemos que hay mucha gente que está involucrada en ese sentido, muchos empresarios, y que eso es tocar teclas o pejes gordos. ¿Qué ha pasado también con las parcelas en el área protegida que no han sido desmontadas? Y hasta el día de hoy puedo confirmarle que hay seis puntos abiertos dentro del área protegida que no están siendo supervisadas. Entonces, ¿qué sucede con el SEMPA que no está haciendo su trabajo? ¿Qué sucede con el Ministerio de Defensa que ahí está la base de Navarra de las Calderas que tampoco hace su trabajo? O sea, queremos una respuesta porque vemos que todo el tiempo, Julio, es el mismo tema y la misma cosa con las dunas de Maní, y nadie hace nada, nadie cae preso, nadie responde, y la arena es extraída. Y también con el material que se extrae del río Nizao. Ya la gente está harta de cuentos, de mareos y de la irresponsabilidad estatal de muchos funcionarios que no están llamados a sus funcionarios públicos. Bien, la respuesta éramos ante tantas interrogantes que tiene el pueblo de Maní. Ah, y una extra. ¿Qué ha pasado con Patricia, que antes era la directora provincial en Peravia, que supuestamente estaba entregando permisos de manera irregular? ¿Quién está actualmente en su lugar? Perdón, 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 perdón. Esa denuncia es muy grave. ¿Querren eso? Esa denuncia es muy grave. Hay derecho a réplica. Ella puede venir, como usted dice. Hay derecho a réplica. Derecho a réplica. Perdón, por favor, perdón, por favor, perdón, por favor. Derecho a réplica a quienes se sientan agraviados en el caso de Patricia Baez. ¿Se considera que con esta denuncia, que de manera supuesta se ha dicho que habían dado situaciones de cierta manera irregular, pues entonces se siente agraviada, tenemos el espacio abierto para estos fines? La respuesta es suya, don Erano. Voy a comenzar por lo último. Sí, por lo último. Lo último, lo de Patricia. Mira, cuando la pasión desborda, a veces nos vamos un poquito más allá de la realidad. Cuando, entonces la pasión muchas veces traiciona la realidad, traiciona la realidad. Patricia, efectivamente, era la encargada provincial de la provincia Peravia, no de Maní, de la provincia Peravia. Como encargada provincial es responsable de todo el territorio de la provincia, sus municipios y sus distritos. Cuando llega un momento, así mismo, en el que se vio envuelta en muchas situaciones, en muchas condiciones, yo que soy el director nacional de las oficinas provinciales, me vi en la necesidad de llamar la atención de ella y hacer lo correcto en el trabajo. La indagatoria pertinente. Claro. Llegó el momento de decisión y ella y yo nos pusimos de acuerdo y ella optó por renunciar, porque no se sentía cómoda, había un ataque feroz de parte de mucha gente de su provincia y de muchas personas que le estaban atacando. Ella se sentía que ya no era posible continuar al frente. Entonces, tomamos la decisión de no nombrar a nadie de manera fija, sino que pusimos una persona interina, porque cuando pasa algo como eso, no tomo una decisión inmediata, sino que fríamente pienso qué puedo hacer en lo mejor de lo posible. Y colocamos a un técnico importante, con más de 20 años de experiencia en el ministerio, apellido Solís, que ha estado al frente de esa oficina y ha tenido un poquito de apoyo, ha tenido de la ciudadanía, muchos sectores de la provincia le han apoyado. Y esa parte, Patricia ya no está inclusive en República Dominicana, Patricia tengo entendido que se fue a los Estados Unidos, está allá en este momento y ya esa parte de esa situación ha pasado. Cierto, pueden haber muchos puntos, sin embargo, llama la atención de que una foto como esa, de que una foto como esa es tomada solo en ese único punto, en un punto inaccesible, en un punto en el que no hay mucha capacidad de extracción de agregado. Si vemos y vamos a ese sitio, y ojalá que quien quiera hacerlo lo hacemos, porque no habría ningún, no habría ninguna situación. Hay ningún inconveniente, mayor inconveniente. Hay ningún inconveniente, iré a mostrar, hay una incapacidad de extracción, ni siquiera poder extraer 100 metros cúbicos de agregado por día. No hay las condiciones, inclusive lo que se ve extraído ahí no es de reciente, son pequeñas cantidades que en alguna ocasión, y que en otra hora, en tiempos pasados, pudo haberse extraído. Y eso es posible, pero las condiciones, inclusive podemos ver ahí el tipo de árboles que hay alrededor, los arbustos que hay, inclusive árboles secos que tienen ya un tiempo tomado. El país es un país grande, 48 mil metros cuadrados, kilómetros cuadrados, 48 mil kilómetros cuadrados, perdón, 48 mil kilómetros cuadrados, y el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con aproximadamente 4 mil empleados. No podemos llevar a toda una nación la seguridad que muchas veces quisimos, que muchas veces queremos y que muchas veces pretendemos. Sin embargo, es oportuno y nos gusta, nos hace felices de ver que haya personas en los territorios que sean capaces de denunciar. Preocupado por el medio ambiente. Que sean capaces de decir lo que pasa en sus espacios, que sean capaces de denunciarlo. Ahora, a mí me gustaría ver cuando hacen esa denuncia, que me muestren las fotos de dos camiones, que me muestren las fotos de alguna persona en el momento en que hacen la extracción. Evidencia. Me gustaría ver. La prueba. Claro, porque también es un elemento fundamental. Mira, se habla del tema de esa ferretería. No quise tocarlo porque no quiero ser tan poco... Poco delicado. No, no, poco delicado. Por prudencia. Aclaré que soy ferretero. Hay una ferretería que fue demandada que sus depósitos tenían una cantidad considerable, importante de agregado depositado ahí. Y eso pasa. A veces se toma un permiso y se deposita. En otras ocasiones, alguien de manera inusual, incorrecta, de la forma en que muchas veces se hace, acumula material que no tienen el permiso. Y ese lugar donde estamos viendo eso no tiene el permiso correspondiente del Ministerio del Medio Ambiente y sobre todo del Viceministerio de Recursos de Agua, de Agua y Suelos, de Suelos y Agua, que es quien tiene que emitirlo. Ahora, lo que sí podemos estar seguros es algo. En nuestro país están ocurriendo cosas importantes. Y yo quiero que justo con lo de la duna hablemos algo. ¿De los fuegos forestales? Los fuegos forestales. Yo tengo el control de parte de las oficinas provinciales, de todos los fuegos que ocurren en República Dominicana. Deben reportarnos a nosotros. Ayer nos reunimos con el COE, temprano en la mañana. Y estábamos trabajando todo lo que ocurre en fuegos importantes. Y fuegos grandes, grandes, no lo hay. Ahora, si tú vas de aquí a Baní, como en el día de ayer, encontramos cuatro o cinco fuegos distintos. Conatos distintos. Conatos en diferentes puntos. Encontramos grandes propiedades cañaverales incendiadas a la orilla de la carretera. Encontramos propiedades privadas, gente quemando bardos de basura. Encontramos personas que en pequeñas cantidades y en pequeñas porciones la van acumulando en un lugar, la depositan y la incendian porque es más fácil eliminar los desechos sólidos de esa forma. Igual que los vertederos que de manera natural por el metano explota y se incendia. Y entonces tenemos una situación. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Tenemos tantos fuegos forestales en un momento tan delicado, en un momento como esto. Y aún seguimos trabajando. A veces luce como si tuviésemos una doble moral. A veces luce como que queremos... ¿Más conciencia al ciudadano? ¿Eh? ¿Conciencia para el ciudadano? Conciencia para el ciudadano. Y déjeme decirle algo. Que solo con la resiedumbre de un hombre como el ministro Miguel Seara Hatton, en el que todo el mundo sabe que es un hombre comprometido con la transparencia, con la honestidad, con la decencia. Solo ante un hombre como ese puede el medio ambiente en un momento, una situación como la que vive el país, mantenerse. Ahora, nos mantenemos activos, nos mantenemos pendientes, nos mantenemos vigilantes. Y es importante resaltar que con el Instituto de las Telecomunicaciones, con el Indotel, también hay un acuerdo ahora para establecer unas cuantas casetas y puestos de vigilancia, que anteriormente se había hecho el acuerdo y no se había desarrollado. Ya visto esta situación, ya estamos en proceso. Ahora, si alguien quiere ir y queremos ir a ver ese espacio, mire, estamos en la plena disposición. Pero sería bueno saber, Julio, antes de ya finalizar, de ahora en adelante, ¿cuáles serían las medidas que va a tomar el medio ambiente? Porque, aunque ustedes no tienen para resolver todas las cosas en un preciso instante, esto es un tema de interés nacional. El presidente de la República también ha tomado carta en el asunto. Y por eso, el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, todos están trabajando por mejorar, porque ese es un tema de seguridad nacional. Ese es un tema en el que todos debemos vernos involucrados. Y miren, les digo algo, corra la autopista Duarte hacia Villa Altagracia. ¿Cuántos kilómetros vemos en este momento incendiado? Señores, falta de conciencia, falta de atención ciudadana, falta de una motivación de la preservación del medio ambiente. Muchísimas gracias, señor presidente. Y falta de régimen de consecuencia. Falta de régimen de consecuencia. Estamos de acuerdo. Los residentes de Baní son los que tienen que buscar la forma de proteger las dunas de Baní. Son ustedes. Son ustedes. Son ustedes, porque el daño es a ustedes que se les va a hacer. Ellos lo hacen, Arifio, pero cuando hay uniformados que están en contra de eso, ¿qué tú puedes hacer? Mucha gente desearía venir aquí y decir públicamente lo que sucede y mandar videos y entrevistarlos y todo eso. Sí, fuera lo prudente para nosotros hacerlo llegar también al ministerio. Una última cosa. ¿Usted quiere denunciar algo? El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene línea verde. Denuncie. Haga su denuncia seria, que nosotros puede estar seguro que vamos a responder. Pero este caso se está denunciando desde hace mucho tiempo. Un año y tres meses. Iván Ruiz estuvo allá con Orlandito, estuvo ahí mismo. Y miren todavía cómo se está discutiendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque no ha habido voluntad. Ha habido voluntad. Yo no diría que falta de voluntad. Cierto, cierto. Se está discutiendo ese tema, pero ocasionalmente. Pero durante un tiempo se muere. Durante un tiempo se amortece. Pero que la autoridad no lo puede dejar morir. Es un tema muy importante. Tiene que hacer un trabajo inmediatamente. Por favor, hace rato que debimos culminar esta parte. Agradecemos a Eramos Pichardo que ha estado con nosotros. Ofreciéndonos alguna respuesta en torno a estos temas tan delicados. Como es la protección del medio ambiente. Y nosotros continuamos con el desarrollo del programa. Transición Valor. Gracias, don Eramos.